A la le vamos a relatar lo que nos pasó de verdad Hace un año ya a toda esta niña Y desde el principio hasta el fin sudamos pero es que además Gané y fue gracias a ti en esta jornada Y no me refiero a los premios, ni copas, ni nada Me gané tu amistad y la tengo aquí guardada Empecemos por el principio que por donde empieza la cosa Y nos fuimos pa' la jornada, apuntando todas las motas Nos compramos una camiseta en la tienda de los 20 duros Amarilla como los pollos, un diseño de amarte suro Este año de ayuntamiento hasta corto de presupuesto Nos aviso para el vestuario, a bañársela con los puestos Y compramos una pelota para el fútbol de los chinos Y compramos una raqueta para el término de los chinos Y compramos un chubajero, por si llueve lo de los chinos Que ponga calidad a los chinos, ya me digas al chubajero La diez punto de la mañana Cuarenta viejos con la petanca Dándole a la bolita Y uno que tiene un bolsillo roto Mete la mano y se hace loco Se toca otra bolita Y justo enfrente en la otra pista Da la salida para los ciclistas Que son unos artistas Y están primero en el pabellón La del programa de salud y deporte Con un baile muy especial Y en la mitad de la pista Yo dirí que toda su actuación Como si fueran artistas Rompen aplausos todo el pabellón Qué bonito para la pista El bailar odio, qué imaginación Que me recuerde a una canción No me muevo en la canción No me muevo en la canción No me muevo en la canción